Yo, hola mis queridos confis, ¿cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy traemos lo que es esta partidita que pues bueno, están viendo obviamente de fondo Es una partida que estamos viendo de fondo y precisamente, pues bueno, nada que nada, es para poder hablar sobre las nuevas mejoras que va a traer lo que es el juego Y creo que una de las más importantes, o más bien la que más nos interesa a todos los jugadores de Rainbow Six Es más que nada que, pues bueno, por fin Ubisoft va a poner, o bueno, va a tratar de poner lo que es un alto ya sea bien a los Team Kill Y a todos esos niños rata, a toda esa gente que pues bueno, en este caso, pues, ¿cómo se llama? Su mamá estaba planchando con otro güey que no es su papá y se vienen a desquitar aquí al juego, a matar a la gente Entonces, pues bueno, resulta que, pues bueno, aparentemente se les va a acabar eso Ya lo único que van a poder hacer es poder matar nada más a un solo jugador Y de ahí en fuera, el segundo jugador, todo el daño se le va a regresar a él Y, pues bueno, para la gente que no lo vio y para la gente que no me está entendiendo Pues bueno, la verdad es que el día de ayer, bueno, no el día de ayer, el día de... Ah, no, sí, precisamente el día de ayer, día domingo El día de ayer mostraron ya sea bien lo que es, eh, algunas de las mejoras que van a ver ya sea bien dentro de lo que es el juego de Rainbow Six De los cuales, bueno, obviamente incluyen nada más algunas remasterizaciones En este caso para el mapa de cafetería Y también para el mapa de canal También, bueno, le hicieron varias mejoras En este caso, no mejoras, sino hicieron una remodelación de lo que es el mapa Además de que, pues bueno, este año 4 vamos a tener lo que son estas dos remodelaciones de los mapas Y aparte, un mapa adicional que es el de los nuevos operadores Que es así como tipo frontera, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso va a haber dentro de lo que es el juego Además también de que, pues, eh, vamos a tener por fin operadores mexicanos, chicos Vamos a tener un operador mexicano La verdad es que aún así, aunque nada más sea un operador mexicano La verdad es que no pienso comprar el pase de año Entonces, este, hasta que por lo menos yo vea que realmente vale la pena Pues entonces posiblemente lo pueda comprar, ¿vale? Y si no, pues la verdad es que no, no tiene caso que siga gastando dinero Prefiero gastar dinero en Apex Legends La verdad, entonces, eh, prefiero gastar dinero en Apex Legends Que gastar dinero en Rainbow Six Entonces, bueno, nada más igual le juntaré lo que es la fama Para poder desbloquear, para este, ¿cómo se llama? Para poder desbloquear a lo que es, eh... ¿Cómo se llama? Para poder desbloquear a lo que es el operador mexicano Entonces, pues bueno, la verdad es que realmente no me interesa tenerlo Los operadores antes de tiempo, sinceramente No me interesa tener los operadores antes de tiempo Entonces, ya que, pues realmente ya es un juego Rainbow Six, es un juego que ya en mi canal está así como que muy esporádico O de manera esporádica Entonces, pues realmente no, no me interesa mucho El, el poder comprar un pase de año Nada más para poder adquirir a un solo operador Que en este caso, el que me interesa es el operador mexicano Y ya poco a poco, pues bueno, los iré desbloqueando, ¿no? Poco a poco los iré desbloqueando Cuando llegue a juntar la fama y todo ese rollo Y, o si en algún momento Se me llega a presentar que el pase de año Está rebajado en cuestión de precio Pues bueno, a lo mejor lo pensaré Para poderlo comprar Pero mientras tanto, chicos Pues no, la verdad es que no lo voy a comprar de inicio Me voy a esperar Voy a ver qué tal mejoran el juego Vamos a ver qué tantas mejoras Le hacen a lo que es el juego Y sobre eso, pues ya estaré decidiendo realmente Si vale la pena o no vale la pena Esto que estamos viendo, chicos Esto que estamos viendo que precisamente del fuse Que se acaba de suicidar con la carga explosiva Eso también lo van a quitar Eso también lo van a mejorar Bueno, más bien No lo mejoraron, sino lo quitaron Que en este caso, pues al momento De que, pues la gente Esto estoy 100% seguro, señores Estoy 100% seguro que eso lo hicieron Más que nada por la gente que está toda tonta Que al momento de que quiere entrar por la ventana Quiere entrar por la ventana Haciendo estallar ahora bien Obviamente con la carga explosiva Y se matan a ellos mismos Porque no saben calcular el momento exacto Para poder entrar Entonces Entonces lo que hicieron Es de que la carga explosiva Creo que ya nada más te va a quitar 30 de daño Si mal no me equivoco Creo que la carga explosiva te va a quitar 30 de daño O 35, un rollo así Te va a quitar la carga explosiva Entonces, pues bueno De esa manera, pues ¿Cómo se llama? De esa manera, pues bueno Ya no vas a poder suicidarte Vaya con la carga explosiva, ¿no? Otra de las cosas, chicos Es de que este gameplay También incluye Este gameplay También incluye a lo que es El jugador más tonto del mundo Exactamente Este gameplay También incluye Lo que es el jugador más tonto del mundo Y lo van a ver Pues durante esta partida La verdad Siento que Siento que de verdad Eso es Es que de verdad Es que es demasiado tonto Para que pueda suceder eso Pero bueno En fin La cuestión, chicos Es de que algo que realmente nos interesaba Es precisamente Lo del time kill Que en este caso Perdón Lo del team kill Que pues bueno Ya saben que nunca falta el niño rata Que viene a matar a todo el equipo Nada más Porque su mamá está planchando con otro wey No le presta atención Wey Y se viene a desquitar aquí el juego Y busca un poquito de atención Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues ya saben Que son así como que niños Que sufren de una enfermedad Que no quiero decir Obviamente Una enfermedad que no quiero decir Porque yo creo que estaría Ofendiendo a las personas Que realmente tienen esa enfermedad Entonces pues bueno La cuestión es chicos De que pues bueno Ahorita estamos viendo precisamente Estamos viendo precisamente Lo que va a ser El nuevo El nuevo Digamos La nueva modalidad Para poder quitarlo Del team kill ¿Vale? Estamos viendo Que es lo nuevo Que van a quitar Para Bueno Que van a agregar Para el team kill De esa manera Estamos viendo Que pues bueno Nada más puede matar Ya sea bien A lo que es un jugador Puede matar un jugador Y al segundo Que quiera matar Al segundo jugador Que quiera matar Pues bueno Todo el daño Que quiera hacerle A ese jugador Se le va a regresar A él O sea que Ya no va a poder Hacer el team kill ¿Vale? Posiblemente sí Posiblemente sí Igual y bueno Ya sería cuestión De nosotros chicos De verdad Sería cuestión De nosotros Que si realmente Quieren desaparecer El team kill Por completo Bueno Digamos por lo menos Reducirlo Un 90% Pues bueno La verdad es que Al momento de que Si este compadre Mata a un brother ¿Vale? Si este compadre Mata a un güey O a un compañero Pues bueno Ya no va a poder Matar a un segundo Compañero Entonces lo más importante Chicos Es que voten Para sacarlo ¿Vale? Es para que Es que voten Para que lo puedan sacar No lo maten ¿Ok? No lo maten No hagan ustedes Lo mismo Den el ejemplo Chicos No hagan ustedes Lo mismo Den el ejemplo De que no pueden hacer De que no lo De no matar A los propios compañeros Sino simplemente Expulsarlo ¿De acuerdo? Simplemente expulsar A lo que es El güey este Simplemente expulsarlo Para que ya Obviamente salga De la partida Y que no esté afectando Más digamos Lo que es el juego Vaya como tal ¿No? Entonces Pues bueno Eso que estábamos viendo Hace un momento Chicos Eso que estábamos viendo Hace un momento Pues bueno Realmente si Siento que Este ¿Cómo se llama? Siento que la verdad Va a funcionar muchísimo Obviamente Bueno Obviamente lo que es el rainbow Va a traer Muchísimas mejoras Entre ellos ¿Cómo se llama? Van a traer Digamos El nuevo menú Vaya En cuestión del nuevo menú De lobby Por así decirlo Va a traer nuevas mejoras Lo cual eso Me agrada bastante Además de las que ya Le habían metido Va a venir también Lo de los De los baneos ¿Vale? También van a meter Lo de los baneos Para lo que es El sistema de ranked Chicos Ya no va a haber Así como que Una independiente Sino ya lo van a meter De lleno A lo que son los ranked O por lo menos Eso fue lo que yo entendí Por lo menos Eso fue lo que yo entendí De que ya cada vez Que jugáramos ranked Independientemente De que sea una modalidad Nueva o no Independientemente de eso O sea A las ranked Ya para poder jugar ranked Ya va a haber esa modalidad De estar baneando Ya sea bien Algunos operadores Lo cual A mi en lo personal A mi no me parece Que sea buena idea Porque si de por si Hay operadores Que realmente No se ocupan En absoluto Pues ahora Imagínense Con el baneo De operadores Pues se van a ocupar Aún así Mucho menos ¿Vale? Se van a ocupar Ahora En este caso Pues hay jugadores Que se ocupan mucho Lo que son en las ranked Llámese mira Llámese eco Este Llámese ela Este No sé O sea Operadores Que realmente suelen Ocupar Constantemente Valkyria O la clash Los escudos Todo este pedo Entonces Pues bueno Ahora con los baneos Van a tener Menos ¿Cómo se llama? Van a tener Menos actividad Hacia bien Los operadores Van a tener Lo que son Menos actividad Lo cual a mi La verdad es que A mi no me gusta Eso de que sea Baneos En las ranked ¿Vale? No me gusta Que sean baneos En las ranked Porque pues eso Le van a quitar Actividad a los jugadores Bueno En este caso A los operadores Les van a quitar Lo que es Actividad Y pues bueno Siento que eso No está chido En lo absoluto Siento que no está chido Pero pues bueno Si Ubisoft cree Que la gente Estaba pidiendo A gritos Que metieran Los baneos En ranked No oficiales Digamos No oficiales Digamos Baneos Para nosotros Los que jugamos Digamos De manera No profesional Pues bueno La verdad Ahí está Ya lo que es El baneo A mi no se me hace Una buena idea Porque le van a quitar Actividad a varios Operadores Pero bueno En fin Si la gente lo pidió Pues bueno Ahí está Y pues obviamente Mejoras como en el escudo Que ya al momento De poner lo que es El escudo Lo vas a poder Poner lo que es En la mera puerta Y que va a tapar Totalmente lo que es El marco Para que ya no puedan Realizar disparos Ahí a través De lo que es El orificio Vale Que queda entre El marco de la puerta Y el escudo Y además Le van a poner Ahí una tipo Visibilidad al escudo Como tipo mira Le van a poner Una visibilidad Al escudo Como tipo mira Obviamente no se va a ver Así al 100% Pero igual Y de alguna manera Sobre las mismas ranuras Que tiene lo que es El escudo Pues bueno Se vas a poder ver A lo que son Los enemigos Lo cual bueno También se me va a hacer Así como que Super chetadísimo Pero bueno En fin Porque al rato Ya nadie va a querer Llevar púas Al rato ya todos Van a querer llevar ¿Cómo se llama? Escudo Vale Al rato todos van a querer Llevar lo que es Un escudo Para poder De alguna manera Defender Entonces La verdad chicos Es de que El juego Ha tenido bastantes mejoras Sinceramente El juego Ha tenido bastantes mejoras Y les voy a volver A poner lo mismo Que va a ser De Acerca de ¿Cómo se llama? Les voy a poner lo mismo El mismo video De lo que va a ser En cuestión De ¿Cómo se llama? Del team kill ¿Vale? Ahorita Lo estamos viendo En este momento Estamos viendo En este momento chicos Que pues bueno Ya así va a ser La manera de terminar Con el team kill Obviamente No va a ser así Como que eliminarlo Al 100% Pero por lo menos Si reducirlo ¿Vale? Por lo menos Si reducirlo Entonces Pues bueno Creo que es una Una fantástica idea Eso que hizo Ubisoft Y esperemos que realmente funcione Y que pues bueno Obviamente la comunidad Al momento de que un wey Hace un team kill Sacarlo No matarlo Si no hay que votar Para sacarlo ¿De acuerdo? Hay que votar Para sacarlo No matarlo No hacer lo mismo Porque precisamente Lo que queremos Acabar es el team kill Y pues bueno Si no hacemos esto De estarlo votando Para que salga Pues no vamos a A poder Hacerlo vaya ¿No? Entonces La verdad es que Se vienen bastantes mejoras A lo que es el juego Se vienen bastantes mejoras Lo cual está Bueno La cual es que Me agrada bastante Así de que Pues bueno Igual y nada más Juntaría la fama Para poder Comprar al operador mexicano Y dependiendo de como Se vaya desarrollando Lo que es el juego Pues ya estaremos viendo Si realmente Vale la pena Comprar el pase de año Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar lo que es De comentar este gameplay Los voy a dejar Ya sea bien Con el resto del mismo ¿Vale? Les voy a dejar con lo que es El resto del De la partida Que la verdad Ya se viene lo más manco Ya vieron hace un momento No sé si lo alcanzaron a percatar Pero Hace un momento Se vio el jugador más tonto También En una jugada que De verdad Demasiado tonta Pero bueno En fin No me acuerdo Si es en esta Creo que no me acuerdo Porque creo que aquí Creo que aquí nos ganaron La partida Porque estaban ocupando Escopetas Ya saben Los típicos gays Los típicos gays Los típicos niños rata Los típicos maricones Que tienen que usar escopeta Para poder ganar una ronda Porque si no No pueden Porque son demasiado mancos Entonces todos Traían escopeta Nos ganaron la partida Y en la última partida Es donde también Se vuelve a ver El jugador más tonto Del mundo La verdad Al final se vuelve a ver El jugador más tonto Del mundo Pero bueno La verdad es que no 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 Creo que fue en esta chicos Si 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 Ahora que recuerdo Fue en esta partida Fue en esta ronda Perdón Fue en esta ronda Pero bueno En fin chicos Hasta aquí lo voy a dejar De comentar Los dejo con el resto Del gameplay Espero que lo disfruten Y ya saben Que un buen like Todo rico lino Se agradece Porque pues ya saben Que endulza mi corazoncito Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Canal de Twitch Y canal de Discord Que todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Así es de que Nos vemos Nalguitas Que están esperando Al operador mexicano Nos vemos chicos Bye bye Debemos localizar una bomba El dron encontró una bomba 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos El CEDAC fue asegurado de nuevo Vayan por la bomba Y desármenla Bomba localizada ¡Suscríbete! 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 El CEDAX, extraño el juego para todos. Desarme el CEDAX, protejan el CEDAX. Plazo 1. Solo queda un aliado. Solo queda un enemigo. El CEDAX fue destruido. Perdieron. El CEDAX fue destruido. El CEDAX fue destruido. ¡Papá! Los atacantes encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. ¡Acción gemela! ¡Estamos en el tiempo puesto! ¡Acción gemela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!